La madrugada de este jueves, un grupo de personas vecinas de Tlaxcala se encontraban por fuera de una tienda Oxxo a bordo de una camioneta cuando delincuentes comenzaron a dispararles, dejando como saldo un adolescente muerto y una menor lesionada. Los afectados se dirigían a San Juan Nuevo Parangar y Cutiro. En la cobertura de la noticia se supo que al momento de la agresión aproximadamente 11 personas estaban en una camioneta Chevrolet doble rodado de color blanco, con placas 91ART9T, estacionada frente a una tienda de conveniencia en la gasolinera Las Maravillas de la comunidad de La Rinconada. Luego de los disparos los agresores se dieron a la fuga a bordo de una camioneta de características desconocidas, mientras que algunas personas pidieron ayuda al número de emergencias. Al lugar arribaron elementos de seguridad pública y paramédicos, estos últimos confirmaron el deceso de Yair C. de 16 años de edad. Además auxiliaron a la menor herida identificada como Wendy C., misma que fue trasladada a un hospital local. La zona del atentado fue acordonada para evitar la contaminación de evidencias donde además pudieron observar varios impactos en la fachada del Oxxo. Más tarde arribó un grupo interdisciplinario de la Fiscalía General del Estado para hacerse cargo de las primeras diligencias y del levantamiento del cuerpo, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.